Mi respuesta es la siguiente, desenfrenado. Ah, ya está, esa cosa ya arrancás excitado. Es una locutora, la verdad que te dice tú, desenfrenado. Desenfrenado. ¿Una sola persona, varias? No, bueno, mirá, hasta ahora una sola persona. Una sola persona, ajá. Y si fueran varias te lo contarías fuera del aire. ¿Chichés? No, chichés no. Esta vez no. Ah, esta vez no, te las dejas todas ahí, viste. Claro. Te las fueron todas ahí en la puerta. Te las dejas ahí, viste. Los ratones se hagan un festival en tu cabeza, viste. No, esta vez no. Vos le hagan la pregunta, no le hagan una pregunta. Nada, nada, viste. Bueno, perfecto. Sus cosas bien. Bien, bien, muy bien, claro. No, hablamos de auto y eso no hablemos, digamos, ¿no? Cambiemos de tema, gracias. Yo le caí en la mañana. No, el martes el auto entra al taller. Los repuestos llegaron. ¿Mañana? Sí, mañana. Qué bueno. Pero no, fuera de chiste, vuelvo a repetir. Es muy injusto que vos pagás el seguro religiosamente con débito automático todos los meses. Tenés un problema. Y yo creo que esta es hace ya más de 15 días. Más, sí. ¿Cuándo fue? ¿Te recordás la fecha exactamente? No, no me acuerdo. Fue un miércoles. Pero tres semanas seguramente. Dos semanas y media. Tres, tres semanas. Claro, sí, sí. Dos semanas y media. El miércoles se van a cumplir tres semanas. Exactamente. Y que la empresa aseguradora, en vez de... Que aumentó la cuota este mes, gracias. Además de eso te dice, bueno, yo te llevo la puerta, la puerta te la compro yo, y que pasen más de 15 días y no te consigue la puerta. Y vos tengas el auto parado. Lo usas para trabajar, no viene el caso. La demora, vamos a suponer que vos tenés un... Hacés un comunicaje que tuviste un choque, un miércoles. Se supone que el viernes tiene que estar la puerta ahí. Se supone que el viernes, a tres, cuatro días, más tarde, el lunes, tiene que estar la puerta en el taller para que le puedas proceder a arreglar el auto. Es muy injusto, muy injusto. Estas cosas son las que generan violencia, genera la película esta... Relatos salvajes. Pero claro. Porque vos pagás religiosamente y los tipos te ganaron 15 días, viste. Se ganaron 15 días con eso. 15, 16, 17 días. Que para las empresas esas, para la guita que mueven, es mucha guita la que se ganan en 15 días. Es mucha guita la que se ganan en 15 días. ¿Cuántas guitas se ganan en plazo fijo revoleando esas empresas en 15, 16, 17 días? Muchísimas. Con los intereses te pagaron la puerta. Y vos con el auto parado. Es realmente tremendo, ¿no? Bueno, vamos a empezar como siempre por el tránsito y todas esas cosas. Tránsito. Dicen que hoy llueve de vuelta, loco. Ay, Dios. Sí. Tenés razón. Más llover. Hoy, probabilidades de lluvias y chaparrones durante todo el día. Escuchaste bien, sí. Máxima de 20 grados, ¿eh? Para el día de hoy, lunes. Así va a arrancar la semana. Ahora 15 grados, seis décimas. Está lindo, agradable. 59 el porcentaje de la humedad del cielo nublado. Ya mañana, martes, se van las lluvias, ¿eh? Y parece que no vuelven. Al menos hasta el jueves. Eso indica el Servicio Meteorológico Nacional. Nos damos una vuelta por las calles de Buenos Aires. Está todo demasiado tranquilo. Subtes, trenes y premetro están funcionando de forma correcta. Hay que advertir que está cerrado el tránsito Avenida Rivadavia, Altura Pasco, por un incendio. Recomiendan evitar la zona. Y mucha precaución en algunas rutas provinciales por presencia de niebla. Ajá, bueno, perfecto. Vamos a las efemérides. En el año 1935, ¿la tenés en Coco Taylor? Coco Taylor. Una blusera de aquellas, una grone. Uno de los iconos más grandes que ha tenido el blues. Vamos a escucharlo un poquito en Coco Taylor, dale. Acá la vamos a escuchar en... En el 35, no sé, ¿eh?